¿Qué es el Johnson Space Center? Muchas iniciativas, con él fue con uno de los que iniciamos el proyecto de Espacio a Tierra. Juan Carlos, gracias por recibirnos aquí en el Johnson. Gracias, un gusto tenerte aquí por fin. Pues cuéntanos un poco primero de tu historia, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? Pues yo nací en California, mis papás eran inmigrantes de México, inmigraron después de casarse. Y te digo, me tocó nacer ahí, en California. Después mis padres regresaron a Delicia, Chihuahua, y ahí fue donde yo crecí. A la edad de 15 años decidí regresar a Estados Unidos para terminar la preparatoria y aprender inglés, y eventualmente ir a la universidad. Y así lo hice, me mudé a El Paso, Texas. Viví con un primo por unos años. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad de Texas en El Paso. Y durante mis cuatro años de universidad, fui aceptado en un programa de la NASA y tuve la oportunidad de hacer diferentes pasantías. Y una vez que me gradué de la universidad, me ofrecieron un trabajo de tiempo completo. Y ya tengo aproximadamente cinco años trabajando aquí. Cuando decidiste mudarte a El Paso y seguramente tuviste, pues, algunos contratiempos, como todo mundo, que en algún momento de nuestras vidas nos cambiamos de país, de contexto, ¿te imaginabas que ibas a acabar aquí? No, no, para nada. De hecho, cuando se presentó la oportunidad de aplicar al programa de las pasantías, yo tenía muchas dudas por el hecho de que apenas estaba sintiéndome cómodo hablando inglés, me estaba adaptando apenas a la cultura de Estados Unidos. Y cuando se presentó la oportunidad, pues sí, no pensé que fuera a ser seleccionado para la NASA. O sea, mi sorpresa fue que entré y una vez estando aquí, pues, traté de echarle muchas ganas y gracias a Dios, pues, aquí estamos. ¿Cuáles son los proyectos en los que has trabajado en estos cinco años que has trabajado en NASA y los que más te han marcado? Pues, uno de los principales es este que ves atrás, la cápsula Orion. Orion va a ser el nuevo vehículo que lancemos para enviar astronautas a Marte, eventualmente en los siguientes 10 a 15 años, ese es el plan, y tendrá la capacidad de enviar a cuatro astronautas. Y mi trabajo en Orion es analizar las vibraciones de estructuras para asegurarnos que esas vibraciones que son generadas por las diferentes fuerzas durante el despegue y las diferentes etapas de vuelo, que no sean dañinas para los sistemas que están dentro de la cápsula o inclusive para los astronautas. Entonces, mi tarea es entender esas vibraciones lo mejor posible para evitar algún daño catastrófico adentro de la nave. Cuéntanos un poco más de tus otros proyectos. ¿Has trabajado en Bigelow? Sí, sí. ¿Qué más? Me tocó hacer análisis de las vibraciones de Bigelow, que es un módulo expandible que fue enviado a la Estación Espacial en 2016. Fue el primer módulo en atracarse a la Estación Espacial y donde se pudo hacer diferentes pruebas para estudiar las tecnologías inflables en el espacio. Creemos que ese tipo de tecnologías son el futuro debido a las ventajas que presentan. Una de esas ventajas es que un módulo inflable lo podemos poner en un cohete en una configuración comprimida y luego una vez en el espacio lo podemos inflar y obtener más volumen donde puedan trabajar los astronautas. Entonces, me emocionó mucho poder hacer análisis en ese proyecto. Y bueno, además de tu trabajo como ingeniero, pues tú has formado parte muy importante del grupo de hispanos aquí en el Johnson Space Center y actualmente todavía estás desarrollando algunas iniciativas para poder incluir a más países, a más gente, a más mexicanos, más latinos. ¿De qué se trata todo esto? Sí, sí, pues yo tuve la fortuna de ser seleccionado presidente del grupo de hispanos y serví por dos años como líder del grupo. Y en esos dos años establecimos diferentes iniciativas para tratar de crear colaboraciones con países emergentes, como lo es México y otros países en América Latina. Pensamos y yo tengo la convicción de que el futuro de la exploración espacial va a necesitar de este tipo de acuerdos y de colaboraciones. Tenemos que incluir a comunidades que hasta ahorita han estado segregadas del sector espacial y para mí es una motivación muy grande el poder ir a México en representación de NASA y establecer estos proyectos para darle oportunidad a, sobre todo a estudiantes, a que se desarrollen en el sector y que puedan estar conectados con la NASA. Tú tuviste una oportunidad que muchos mexicanos no tienen, que fue que naciste en Estados Unidos y así pudiste acceder al sistema educativo, pero pues tuviste toda una vida en México. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes que tienen interés en acercarse a este tipo de carreras, que quisieran algún día poderse ver aquí, pero que creen que no es posible? Pues que sigan trabajando, que perseveren. Ahorita hay muchas oportunidades ya para que estudiantes en México puedan conectarse con la NASA. Hay programas educativos abiertos a comunidades internacionales. Hay un programa de pasantías que ofrece la Agencia Espacial Mexicana para que estudiantes mexicanos puedan venir a la NASA a capacitarse. Hay también proyectos y programas a través de otras compañías que están relacionados a la exploración del espacio y pues los invito a que busquen esas oportunidades, que se involucren y espero verlos acá y poder trabajar con ellos en un futuro no muy lejano. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, Juan Carlos? ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? Pues espero poder seguir aquí en NASA. Espero estar en una posición que me permita enfocarme un poco más en esto de las colaboraciones internacionales. Me gustaría seguirme desarrollando también como ingeniero, estar en proyectos que requieran de más responsabilidad técnica y poder ojalá incluir a estos futuros ingenieros y científicos de México y de América Latina en los esfuerzos que estamos haciendo ahorita. Finalmente, ¿cómo ves el futuro de la exploración espacial? El futuro de la exploración espacial... ¿Cómo lo visualizas cuando te vas a dormir y dices mañana quiero despertar y que esto esté pasando? Creo que ahorita hay mucho potencial con las compañías privadas. Ahorita NASA está trabajando con compañías como Boeing y SpaceX para que ellos desarrollen sus propios vehículos para lanzar astronautas al espacio. Creo que eso ojalá genere un mercado para que más gente pueda ir al espacio, no solamente hacer experimentos científicos, pero también a visitar. Imagínate poder ir de vacaciones al espacio o a la Luna. Creo que hay mucho potencial ahí en la industria privada y mi visión, como te digo, es que vamos a ser parte de una comunidad internacional más abierta, más inclusiva, donde países que por lo general han estado excluidos puedan tener una participación importante dentro de la exploración espacial. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ojalá que sigas teniendo mucho éxito y podamos seguir platicando sobre estas colaboraciones que estás tratando de lanzar con países emergentes, con Latinoamérica y que por supuesto te conviertas en el ingeniero más importante en Orión y en Marte. Muchas gracias, Ana Cristina. Un gusto tenerte aquí ya por fin. Gracias.